Hola, muy buenas a todos chicos, aquí Wu en un nuevo capítulo del Nasa de los Iscrits Y bueno chicos, antes de nada quería pedir disculpas ya que la parte 6 de esta guía Ya la he subido, ya la he subido, ya la he subido, ¿vale? Ya la tengo subido cuando estoy grabando este vídeo Y me ha saltado contenido de terceros Y aparte de eso, me dio problemas con que no podía añadir el audio Así que... Sí La editaré a ver cuando puedo cogerla y la subiré en cuanto pueda, ¿vale? Pero no os preocupéis que el resto de la guía la seguiré subiendo con malidad En cuanto pueda subir ese cacho que falta Vamos, no os perdíais tampoco nada importante, ¿vale? Porque no, no era nada importante Queda claro Queda claro Pero vamos, que no os preocupéis por eso que... En cuanto pueda la subiré Ya que he tenido unos problemas muy... No, eso es de aquí Unos problemas muy raros con la capturadora Que... No sé, me ha hecho una cosa extraña De grabar mal el audio Y eso ha hecho que el archivo sea un... No sé qué le ha pasado al archivo Y no me lo reconoce lo ordenador Voy a ver si cambiando de formato o algo así Y lo arreglo Vamos, eso, que no os preocupéis Si veis que se... La parte sí no está Hay que... Nada, si hubiera en cuanto pueda Y... Espera, espera, espera Eh, no puedo poner falta de eso Uy, va Brrrr Brrrr Bueno, y teníamos que ir a... Eh, al último asesinato Uy, va Perdón Siempre me he llevado por delante en este camino A ver Os ponéis en medio Si os ponéis en medio, pues Vale, vamos allá Ay, antes de... Bueno, sí Ya Ah, creo Antes de nada, por qué Si en una lucha eliges tu hoja oculta Podrás deshacerte rápidamente del enemigo que has tirado al suelo Vale, hasta ahí llegamos Eh, ya que estamos Ahora no me deja Bueno, ahora después A ver, vamos Ahora vamos ya, ¿o no? Carga ya, muchacho Bueno, chicos Pues aquí estamos perdiendo el tiempo En el tiempo de carga Ah, bien Bien La ha pillado La ha pillado en directa Os iba a decir algo Y ya Ahora se me ha ido de la olla Por lo de En la pantalla de carga Cuidado, monje Eh Vamos, todos juntitos Ah, sí, es verdad Tenía que hacer algo, es verdad Sí Opciones La música Lo siento en el alma Pero ya me ha saltado El tercero En la sexta parte Precisamente por eso Y no quiero que me vuelva a pasar Vale Me joroba más que a nadie Pero Prefiero subiros la guía A poner el audio Y no pueda subiros la por O sea, prefiero hacerla así Porque si no me voy a tener que quitar audio Y voces Y va a quedar muy feo Así que no Lo hacemos de esta manera Que es como lo he hecho en casi todas las guías Que tengo subidas Que además Que lo que importa Es el juego No No tanto el audio Aquí mucho lío, tío Tu cara me suena Tu cara me suena Pues muy bien Vamos, vamos, vamos No, no seas pesada Uy Me he visto, vamos Comiendo el suelo Lamiéndolo más bien Fregándolo con la lengua Vale, vale Ahí estamos Que sí, que sí A ver Ahí está Vale Pues ya me llegó Vamos, pues ya Rafik La fama de tus hechos Se ha extendido al taí Veo que tu corazón es sincero En su deseo de redimirse Hago lo que puedo Y a veces Lo haces bien Supongo que es tu trabajo Lo que te trae a mí, ¿no? Sí Mi objetivo es Guillermo de Monferrat ¿Qué puedes contarme de ese hombre? Guillermo ejerce como regente Mientras el rey hace la guerra A la gente le extraña por los problemas que hay entre Ricardo y el hijo de Guillermo, Conrado Pero yo creo que Ricardo ha sido astuto ¿En qué sentido? Ricardo y Conrado discrepan en casi todos los asuntos Aunque en público son muy corteses Se rumorea que el uno anda tramando planes contra el otro Y además, está ese asunto de los sarracenos capturados de Acre Conrado ha regresado a ti Y Ricardo ha obligado a Guillermo a quedarse aquí como huésped suyo ¿Querrás decir como rey? Lo llames como lo llames Su presencia debería disuadir a Conrado de actuar No entiendo mucho de política Aún así, comprenderás que tus actos van a determinar el futuro de esta tierra Tú también eres un político Como quieras Ahora, ¿dónde puedo empezar mi búsqueda? En la ciudadela de Ricardo, al suroeste O más bien, en el mercado de enfrente La catedral de la Santa Cruz también está en esa dirección Es un lugar frecuentado donde encontrarás gente locuaz Por último, prueba en el límite oeste que separa los barrios de la cadena y el de los hospitalarios Creo que será suficiente para empezar Muy bien No te molestaré más Tú nunca molestas Qué bien me cae este y el otro Quitando el borde De Jerusalén, creo que era El borde Vale Veamos dónde vamos a marcar Vamos a ir lo primero aquí Que me estoy oliendo que por aquí hay algo Vale 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 No debe de estar en sus cabales Ahí está Ahí está Me está viendo Junti Esto está protegido, no? Lo siguiente Ah, pues ni lo he visto, vale En serio, no lo he visto Espera, ¿dónde estamos? Espérate, por aquí Dime que puedo subir por aquí No, no puedo subir por aquí Pfff, qué putada Ah, mira por aquí Vale, perfecto Ahí está Vamos, sube Sube machote Sube machote Vamos Uy, yo mira Tan chulo Ahí Me jode Pijao Fíjate qué bonito Qué bonito Qué bonito Vale Vale, nada de nada Pues mira, vamos a ir Es que aquí no quiero ir Porque seguro que no hay nada Así que vamos a ir Para acá No, no me sobran monedas Maldito hipnota ¿De qué huye? Vale Vale, vamos allá Vamos allá Mira, o sea que sí podemos ir por aquí Me voy a subir Oh, va Debería matarte aquí mismo Va a hacer daño a alguien Contrarte ¿Por qué no me ocurre? A ver Vamos a hacer las cosas bien ¿Por qué razón hará esas tonterías? ¿Tendrá alguna razón para hacer eso? Pues claro que sí No soy Superman A ver, había aquí algo Vale, vamos a ver En la búsqueda de las misiones Madre mía Aquí hay peña Vamos, para dar y tomar Vete antes de que me enfade, campesino Oh ¿Y qué podemos mostrar nosotros? Tumbas, viudas, cuérfanos El rey Ricardo nos prometió un mañana mejor Una sierra sin mantillar Un comienzo Y solo nos ha dado muerte Somos muy blandos con el enemigo Una mano les golpea Pero la otra intenta abrazarse Una misión El problema es que nuestro propio rey Es incapaz de decidir lo que quiere Guillermo sí lo sabe Si le escuchases Levantaos, amigos No permitáis que los caprichos Y antojos de un rey indeciso Os envíen al sacrificio Debemos confiar en hombres De convicciones más firmes Como Guillermo de Montferrat Dejalo un poquito de espacio No quiero que me moleste Vale Fuera de mi vista Y buscamos un atalaya Y encontramos a un tío Paada de leches Déjame en paz Por el amor de Dios No jodas que te vas a parar aquí Para defendernos De su perversidad Oh, menos mal No jodas que te vas a perder Ser fuerte Seguid firme No retapéis Si nuestra ayuda Ricardo y su hombre No podrán liberar Debemos hacer todo lo posible Por colaborar Con su esposa de carita Cultivad vuestras tierras Ayudad a los seguidos Bueno, tío, ya te vas a meter en algún lado para que te de leches, ¿o qué? ¡Vamos! Mira que te enchefó aquí mismo. Vas a ver para que luego se defienda. ¡No! Alguien tiene que parar esto. ¡Basta! ¡Detente! ¡Para! ¿Qué es lo que quieres? ¿Oro? Llevo unas monedas encima. Tómalas. Tómalas y vete. No es oro lo que busco, sino información. Yo no sé nada. Conoces a Guillermo. Dime cómo llegará él. Es imposible. Está con el rey. ¿Y cuándo se marchará el rey? Hoy. Pero no te servirá. Discutirán y luego Guillermo se retirará para sermonear a sus soldados, como siempre. Ricardo abronca a Guillermo y este a sus hombres. No querrá verte. Como ya he dicho, quiero ver a Guillermo. No he dicho que él quiera verme a mí. Entonces hemos terminado. Me temo que aún no. Necesito una última cosa de ti. ¿Cuál? Tu vida. Toma por saco. Que caiga la peste sobre Saladino. Que caiga sobre su pueblo. Vinimos en paz a Tierra Santa para predicar el mensaje del Señor. Pero ellos lo rechazaron. Se negaron a aceptar a Cristo como su salvador. Esos hombres llevan al mal. Y ahora el bendito Ricardo, rey y salvador. Lucha contra todos ellos. Para defenderse. ¿Te interesa alguna de mis mercancías? Acercaos todos. Tengo muchas cosas en venta. Bienvenido. Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monetas. Os lo ruego. Ahí, que me dejes. Que me dejes. Bueno, pues ya tenemos una misión. Nos faltan... Dos. Exactamente. Que consiguiéramos... Por aquí un... Es que ahí, a ver cómo lo escala, macho. No hay ninguna otra por aquí cerca. Esta es a morrer, tío. Eh, ahí tenemos una. No, 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 no. Si te digo yo... Que me voy a pegar una leche. Que voy a fliparlo en colores. No, no. No, no. No, no. Por favor. Déjame marchar. No, no. No deben de estar en sus cabales. Pero señor, necesito dinero. Soy pobre. No es paño enferma y hambriento. Ahí está. Lo que pasa es que está poco cortado por ahí, macho. Bueno, por ahí no puede pasar. No me dispares. Sea quien sea. Sería ese de allí. Digo yo. Pero bueno, tío. ¿Por qué haces? Eh, vale. Pues mira, ya por lo menos los atalaya los hemos visto. Vamos a ir a este. Eh, borracho. Ahí va. A ver, quiero subir. No puedo ir a mi chapa. Esto. Un maldito. No, no, no. Voy a darte caza. No. Voy a darte caza. Tu ves mine. Alguien debería de... Muere, pagano. Aquí está. Aquí está. Bebez euch. Ode. Ich werde euch... Lade dich niften ailen. Socorro. Bebez. Por favor, necesito ayuda. Si te atreves a robar delante de mí, pues va a costarte la vida. Si te atreves a robar delante de mí, pues va a costarte la vida. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Vale. Ahí está. Solucionado. Vamos, vamos a ver si por lo menos en esta misión podemos conseguir... Al menos la información, tío. Ya no digo asesinar. Porque ya veo que no. Pero por lo menos... Conseguir toda la información. Ahí va adentro. Si tenía que ser aquí, tío. No podía ser en otro lado. Si es que no llego. Ah, toma por culo. ¿Qué te he hecho estos líos? ¿Cómo lo he hecho? Subo, tío. Es que me he ido al más complicado de todos, eh. Pues lo siento mucho. No, yo no quiero. Eso no quiero. No, lo siento a muchos chicos, pero no me voy a andar complicando la vida. Que quiero acabar hoy, no mañana. ¿Estás en un lugar donde...? ¿En un lugar que qué? ¿Qué decías? Como malo de las palomas. Subo en pasos. Ahí hay uno, ahí hay uno. Vale, a ver... No se te permite estar aquí. ¿Dónde está? Hala, toma por su algo. Vamos ahí, vamos ahí. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, gira, sube. Y ahora dime que hay misión. Dime que hay misión, por favor, tío. Por favor. Por favor. Ay, Dios mío. Ahora no hay misión. Y ahora no hay misión. ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! Que caiga aquí a tu pueblo! Vinimos en paz, padre. Eh... ¡Ay! Es algo para mí, encontrar estandartes de Masiaf que están escondidos en el barrio de Ricardo. Ya que soy un asesino de palabra, no como otros, a cambio te diré lo que dice el agente de Acre. Es información importante, pero esta vez regresa más rápido que la última vez. A ver... No pregunto si alguien lo persigue. ¡No! ¿Qué haces? No, 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 no Bueno, ¿subes o no subes? Bueno, verás Bueno, si cuando le ha dado el día tonto No, 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 tío ¡No, no, 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 no! ¡No me tiro aquí! ¡Hadida por los paganos! ¡Hadida! ¡Ya eres miío! ¡Vete de aquí! ¡Muy bien! ¡Halo, halo, halo, halo! ¡Qué dices! A ver, decírate. ¡Me has hecho cambiar mi opinión sobre ti. Te diré lo que sé de Guillermo de Montferrat. Él y Ricardo discutieron antes de que el rey partiera para Jaffa. Luego, Guillermo permaneció en su ciudadela, rodeado por su ejército. ¿Serás capaz de atacarle atrincherado en su propio territorio? Ya veremos. Aún tengo mis dudas. Madre mía, eso se merecía un like. Pero como una casa grande. Una cola. Yo me largo. Bueno, bueno, bueno. Va arriba. No va a escaparse fácilmente como la raza que es. Es él, allí. Va hacia un callejón sin salida. Está acabado. Buscad por todas partes. ¡Juife! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Uh, me encanta el coche este. ¡Largo! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Estoy ya seguro, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Ya lo he pillado. ¿Hay noticias? Malas. He reconocido el terreno. Un asalto directo no sirve. ¿Cuál es el problema? Arqueros. Los tiene por toda la fortaleza. Y no es fácil llegar hasta ellos. Nos matarán antes de que avancemos tres pasos. ¿Has anotado todo? Sí. He marcado su posición en un mapa. Dáselo a los otros. Seguro que les será útil. Muy bien. Iré enseguida. Sé fuerte, hermano. Sí. Tú también. ¿Dónde está el responsable de esto? A ver, ya está. Vale, ahora tenemos que ir. No puedo parar, tío. Lo siento. Escúchate como llora. Qué fácil. ¿Qué dice? ¿Qué dice, muchachote? ¿Qué dice, muchachote? Uy. ¿Te atreves a robar delante de mí? Mi cachilama, que te has llevado todo... Pero esto es cuchillazo. Maldito ladrón. Vamos, vamos. Sube, sube. Que lo tenemos que ya dejar aquí. Lastimosamente. Uy. Uy, va. Vale, ¿dónde estamos? Ah, hasta aquí. Ya estamos aquí casi. Vale, vamos, vamos. Ay, ¿cuándo coges? Si no se... Te ha llamado algo la cierta, ¿no? ¿Por qué hace eso? Estás en un lugar donde no deberías estar. Vete antes de que te arrepientas. Sí, sí. Claro que sí, jefe. Ahora me voy. Hola. Pues ya hemos llegado. Altaïr, ¿qué te trae de vuelta tan pronto? He hecho lo que dijiste, armarme de información. Habla y juzgaré. Las huestes de Guillermo son muy numerosas, pero también tiene enemigos. Además, Guillermo y el rey Ricardo se llevan mal. Cierto, nunca han sido amigos. Eso juega a mi favor. La visita de Ricardo le ha alterado. Cuando el rey se vaya, Guillermo se retirará de su fortaleza a rumiar su plan. Estará distraído. Entonces actuaré. ¿Estás seguro de eso? Completamente seguro. Si la situación cambia, me adaptaré. Entonces tienes mi permiso. Acaba con la vida de Monferrat para que esta ciudad sea libre. Volveré cuando haya cumplido mi misión. Ay, como un machote. Como me mola este juego, madre mía. Bueno, pues nada chicos. Lo vamos a cortar aquí, ¿vale? El asesinato en el próximo capítulo. Porque si no, se nos va a hacer muy largo ya el vídeo este. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a me gusta, favoritos, like. Pocas veces lo pido, pero lo pido ahora. Like. Por Dios. Por esa carrera y no sé cuánto me he cargado con el cuchillito. Que vamos, por poco lo he perdido. Bueno, pues eso. Me gusta, favoritos, suscribiros. Si no queréis perderos ningún vídeo más. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.